¡Sale Nina motorizada! ¡No la podéis tocar por favor, muy importante! ¡Ariba Nina! ¡Está preciosa! ¡Qué guapa estás en tu moto! ¡No la toquéis por favor, muy importante que se caerá! ¡Está mirando hacia adelante! ¡Está conduciendo! ¡Ay, destino Rosy! ¡Súbete a mi moto! ¡Para adelante, para atrás! ¡Ella es una artista! Yo creo que tenéis que adoptar un perrito todos los que estáis aquí ¡Qué chulo! Y así os podrán dar todo el amor que ellos tienen para daros y vosotros mimarlos como se merecen ¡Un fuerte aplauso para Nina! ¡Papá! Y con esto acabamos el desfile Muchas gracias a todos por venir ¡Qué pasada! 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 ¡Gracias por ver! Gracias.